Hola mi gente, buenos días. Hoy estamos 5 o 6 de junio, ya ni siquiera sé, creo que es martes 6 de junio. Estoy aquí en Paseo Colón y varias cositas que se están viendo. Primero, tenemos todos los carriles hasta el alma. Y segundo, allá atrás, un carrito, un... creo que era un Nissan, se le metió, estoy totalmente convencido de que se le metió al bus. Es como cuando un perrito le ladra a un Doberman y aquí exactamente en el San Juan de Dios, un carro se le mete al bus, pero por Dios, usen la lógica. El carro, el carrito pesa a 1.8 toneladas, el bus puede pesar 8 toneladas, simplemente en el escampo. Si pensemos en lo mejor, el bus tiene puntos ciegos, digamos que no lo vio. Pero también ustedes y yo sabemos que ellos andan apresurados, tienen que cumplir tiempos. Denle en el campo, es simplemente un espacio de 15 metros que usted va a desperdiciar, no va a llegar 15 minutos más tarde por ese espacio. Aquí vamos todos tranquilos, los que dimos campo. Las calles están libres, pero si usted simple y sencillamente le da por tirársele al bus, porque usted tiene el pase, ahí es donde vamos. Y otro más, otro semáforo con carro pegado, por Dios, ¿pero qué es? ¿Hoy están coleccionando accidentes o qué? Jesús bendito, bueno, no importa. Para que sepan, hoy es un día especial, nada más tengan cuidado en las calles y nos estamos hablando pronto, gente. Que estén bien, dele campo al carro que va adelante.